Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 4 de septiembre. La migración de ex trabajadores del estado de Nicaragua hacia Estados Unidos es cada vez más recurrente desde 2021 y ha sido objeto de constantes denuncias por parte de nicaragüenses exiliados y perseguidos por la dictadura de Daniel Ortega y desde las redes sociales rechazan la presencia de quienes califican como sapos en el imperio. Un sociólogo nicaragüense consultado por Confidencial aseguró que el rechazo hacia estas personas es comprensible, como resultado de una mezcla del dolor no procesado por las circunstancias duras de exilio y por la represión que han vivido. El abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, valora que exponer a estas personas en las redes sociales es una forma de llamar la atención de las bases del Frente Sandinista, para que entiendan que no existe esa bonanza económica, ideológica y esa fortaleza dentro de las estructuras del régimen. Confidencial además conversó con ex trabajadores del estado, fanáticos sandinistas y desertores del FSLN que ahora están en Estados Unidos y hablan sobre las razones de su salida y sus experiencias. Lea la historia completa en Confidencial.digital. El régimen sandinista fundó el pasado 25 de julio la Comisión Especial de Carácter Constitucional para el informe de consulta y dictamen de la elección de cargos públicos dentro de la Asamblea Nacional, cuya función real es maquillar de legitimidad la escogencia de operadores políticos hechas por la pareja dictatorial. Fuentes vinculadas a la Asamblea Nacional confiaron a Confidencial que el régimen llevaron a cabo un proceso de escogencias de funcionarios públicos, que será coordinado por esta comisión. El abogado y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Diego Barberena, opina que esta estrategia del régimen es buscar dar ribetes de legalidad al nombramiento de funcionarios públicos por medio de votaciones en la Asamblea Nacional. El régimen de Nicaragua acusó este sábado al gobierno de Guatemala de intentar arrebatarle el derecho de ocupar la Secretaría Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central, una entidad regional perteneciente al Sistema de Integración Centroamericana, SICA. En una carta suscrita por el canciller Denis Moncada, Nicaragua señaló a la administración de Yamatey de alterar el orden de rotación o forzar la sustitución de un gobierno por otro. Nicaragua no hizo consenso en la elección de esa Secretaría Ejecutiva del organismo, por acusar a Guatemala de una maniobra supuestamente ilegal. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala frenó la suspensión del partido Movimiento Semilla del actual presidente electo Bernardo Arevalo. El tribunal aceptó un recurso de nulidad del Movimiento Semilla para frenar la suspensión dictada por el Registro de Ciudadanos el pasado 28 de agosto. Sin embargo, el fallo no es concluyente, ya que rechaza la suspensión hasta el 31 de octubre, pero no evalúa ni emite juicios sobre el fondo del problema. Arevalo acusó a la fiscal general Consuelo Porras a grupos políticos y funcionarios corruptos de promover un golpe de Estado, con su intento de evitar su toma de posesión como nuevo presidente. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le recomendamos lo mejor de las noticias satíricas en Nicaragua en Fuera de Broma. En esta ocasión le presentamos el episodio titulado Detalles del invento con Absalón y la compañera y los generales ponchados de Daniel Ortega. Perdón, no quise decir renacer. Perdón, lo volví a decir. Compañera, me disculpa. Yo no te voy a darte una catamalón picante. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.